La Reserva de Independiente de Avellaneda venció a Boca Juniors y avanzó a semifinales. Redactó Emiliano Penelas, de La Caldera del Diablo. La voz de Independiente del gran campeón, Daniel Galotto. En cancha de Platense, los chicos de Independiente derrotaron a Boca Juniors por 2 a 0, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de la Divisional. Atencio de tiro libre y forzando un gol en contra, le dieron el triunfo a los de Monzón. Con la presencia del técnico de la primera, Carlos Tevez, y del coordinador de divisiones inferiores, Hugo Tocali, la Reserva de Independiente derrotó a Boca Juniors en cancha de Platense y avanzaron a la semifinal de la Copa de la Liga. El rojo vestido de blanco fue amplio dominador de la primera parte y llegó a plasmarlo en el resultado gracias a Rodrigo Atencio, quien con un golazo de tiro libre abrió el partido a los 21 minutos del primer tiempo. La buena estrella del Rey de Copa se amplió apenas iniciada la segunda parte. Al minuto, un centro del chino terminó en el segundo, gracias a Gauna, que marcó en contra de su propia valla. Ahora el rojo se medirá en semifinales con San Lorenzo, que esta mañana goleó 4 a 1 a Talleres de Córdoba. El equipo de Pedro Damián Monzón formó con Renzo Baccia, Santiago Sallia amonestado, Luciano Echavarría, Agustín Quiroga amonestada, Jonathan Dirastolce, Lucas Diego González, 26 minutos del segundo tiempo Tomás Rambert, Jeremías Marchini, Rodrigo Atencio, Santiago Hidalgo, 44 minutos del segundo tiempo Marcos Gómez, Francisco Bonfiglio y Diego Tarsia, 34 minutos del segundo tiempo Lautaro Millán. Fueron suplentes Manuel Tazo, Enzo Franco, Luciano Barros Ayala, Thiago Benítez, Gonzalo Bordón, Simón Bornal, Enzo Taborda, Rubén Funes y Tomás Parma. Redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. La verdad que primero gracias y después nada, creo que fuimos superior a Boca en todos los aspectos. Creo que ellos también cancherearon un poco el partido de antemano y lo pasamos arriba como anda la historia. ¿Por qué decís que lo cancherearon? Sí, porque había determinados jugadores de ellos que estaban al trotecito, que en la entrada en calor estaban ganchereando y bueno. Había que ponerle escudo en la cancha nada más. ¿Para qué estás independiente? No, la verdad que dejarnos disfrutar ahora y yo creo que está para competir. Nos falta mejorar muchas cosas también, no es porque ganamos, estamos en la semifinal, es muy meritorio el trabajo que hicimos, pero bueno, hay que seguir trabajando y preparar el partido con Saloneso que va a ser durísimo también. ¿A quién le dedicaste este triunfo? Bueno, se vive con mi familia. No he tenido semanas fáciles y bueno, me emociono un poco porque para un chico no es fácil. Por ahí todo piensa que es futbolita, no le pasan cosas y bueno, la verdad que esto es una caricia al arma. Y que bueno, siempre hay que seguir para adelante, pase lo que pase y bueno, nada, ese es el mensaje. Muchas gracias. No, gracias a vos. Compañeros, estamos ahora con Rodrigo Atencio, bueno, qué golazo que hiciste. Hola, sí, bueno, muy contento por el gol, se me viene dando muy seguido, así que muy feliz por el gol y por el triunfo. ¿Qué se siente jugar un estadio de primera y con los dos públicos? La verdad que algo hermoso, que se pueda jugar así con los dos públicos y lo disfruté mucho. Bueno, ahora se viene San Lorenzo, ¿tenés alguna opinión? No, sabemos que San Lorenzo siempre tiene buena reserva, buena inferior, así que va a ser un partido lindo y va a ser un partido difícil. Muchas gracias, nada, disfrutar con tu compañera de salestuario. Nada, nada. Cuarto de final, ¡atencio! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! La independiente Rodrigo Atencio, que cuando le dieron el tiro libre, era casi como si le hubieran dado un penal. La colgó en el ángulo más allá de que Díaz Robles estaba parado en el medio. Lo bien que le pega a la pelota el 8, lo bien que le pega a la pelota Rodrigo Atencio, lo bien que le pega a la pelota este pibe. 21 minutos del primer tiempo, golazo de independiente. Independiente 1, Boca 0. Y finalmente, aquí, el repaso de pelota parada el número 8, fuerte a la izquierda.